El polaco Robert Lewandowski ganó el premio individual más importante de su carrera, el jueves, 17 de diciembre de 2020, demostrando que un delantero que no se llame Lionel Messi o Cristiano Ronaldo puede ser elegido como el mejor futbolista del mundo. El capitán de la selección de Polonia fue nombrado el mejor jugador de la FIFA 2020 después que su temporada de 55 goles llevó al Bayern Múnich a ganar varios títulos internacionales y alemanes. Lewandowski encabezó una terna que incluyó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Fue elegido por un jurado global de capitanes y técnicos de selecciones nacionales, además de un grupo selecto de periodistas y aficionados. Lewandowski recibió 52 puntos en la votación, Cristiano 38 y Messi 35. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.